Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver Decentraland con su token Mana y Decentbox con su token Sun. Vamos a ver porque son bastante parecidos a ver qué interesa más uno u otro o ninguno de los dos. Decentraland tiene ahora mismo en total son 2.193 millones de tokens y hay 1.893 en mercado. ¿Qué no sabemos el máximo? Bueno, si nos vamos al contrato que es un contrato Ethereum, aquí tenemos los 2.193 millones y aquí están los holders. Pues estas son las direcciones en Binance, DecentralandDAO, Decentraland, el Wapet Token, Mana Token Wallet, Denkraken, Binance, OKX, Bicinets. Bueno, pero hay bastantes direcciones, ¿vale? Bastante, bastantes direcciones. Total, diluida, 932 millones, ¿vale? Entonces empezó a subir, empezó a subir el, pues fijaos, estamos hablando del 19 de octubre, más o menos el mínimo, perfecto, 18-19 de octubre y desde ahí ha subido pues prácticamente un 50%, quizá un poco más, ¿vale? Buena pinta. Luego, T-Sandbox ha subido en 44, son 3.000 millones de tokens, hay 2.071 en mercado, 69%, capitalización 851, pero la total 1.233 millones, ¿vale? Y parecido, exactamente lo mismo. Con lo cual nosotros lo vemos bastante similar, ¿vale? En este mes ha subido en 44 y aquí ha subido un 51. ¿Qué? ¿Vale? El gráfico es este, fijaos, este es el gráfico, estamos en KuCoin en ambos casos, o sea, fijaos que el gráfico y el RSI es prácticamente igual, o sea, esto es prácticamente igual, uno a otro. ¿Con cuál nos quedamos? Pues es una buena pregunta, y eso es lo que queremos. Vamos a ver, aquí metemos los gráficos, este es el gráfico, ¿vale? Hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Vale, pues nos vamos a quedar con maná, por dos razones. La primera, esto. Esto es una leche impresionante. De San, maná tiene la misma leche, pero bastante menos, con lo cual, ¿qué eso qué implica? Que hay más liquidez. Entonces, si hay una caída de este estilo que quita las posiciones largas, pues esta es muy salvaje. Entonces, ¿esta cuál sería? Esta sería la que nos interesaría de San para decir, vale, pues yo voy a esperar una caída fuerte, pongamos un 15%, me coloco, si está 0,40, coloco 15%, en 0,34, la orden de compra, y si cae, o en 0, no sé, o en 0,35, y si cae, compro, ¿vale? Porque esta tiene más vaivenes que esta. Entonces, por fiabilidad nos gusta más maná, pero por oportunidad de negocio quizás sea San. Y la segunda es, fijaos, la caída esta que tenemos de maná, el soporte, que viene desde agosto, septiembre, octubre, ¿vale? Entonces, este es el nivel de control. Aquí casi no pasa ni el filtro, por lo cual, perfecto, aquí se cae bastante más. Entonces, ¿nos parece más fiable a nivel de soportes y resistencias maná que de sandbox? Eso es un poco la idea. Es decir, oye, vamos a utilizar maná porque nos parece un pelín más fiable, parece que obtiene más liquidez, parece que está como más controlado a la hora de hacer los soportes y las resistencias, ¿vale? Que esa es un poco la idea. Y luego también la fortaleza alcista está más fuerte maná que de sandbox, ¿vale? Entonces, quedaríamos con Decentraland. A ver, ha subido, todo ha subido, un 50%, eso es que es bastante normal. En los proyectos, bueno, a nivel de largo plazo, tiene recorrido a largo plazo, vamos a verlo. Este es Decentraland. Bueno, la zona de soporte la tenemos aquí bastante clara, el 0,26, con lo cual aquí le vemos recorrido hasta el 0,80, e incluso al 1,6. O sea, podemos hacer un por 4. Y aquí, vamos a verlo. Aquí, esta cae bastante más y el recorrido lo vemos un pelín menor, hasta el 0,93 y luego el 1,4. También tiene un por 4, no llega a un por 4, tiene un por 3,5, ¿vale? Pero vemos más recorrido a maná que a de sandbox. Siendo así, siendo dos valores que se comportan bastante similar. Pero por esos pequeños matices técnicos, preferimos maná a sandbox. Así que, y todavía tiene recorrido alcista. Un abrazo y hasta siempre.